La mala hora de los congresistas paisas del pacto histórico, entre escándalos, salidas en falso y pérdidas de curules. Parlamentarios como Piar Córdoba, Susana Boreal, Alex Flores y más recientemente Isabel Soleta o Luz María Múnera han resultado en medio de sendas políticas o decisiones adversas. Recuento. Pasado poco más de un año desde que el nuevo Congreso asumió funciones, con una amplia participación de la bancada del pacto histórico afín a Gustavo Petro, que llegó pregonando el cambio, algunos de los representantes y senadores de origen antioqueño atraviesan un mal momento, marcado por sendas polémicas, ausencias, salidas en falso y hasta pérdida de curules. La mala hora quedó evidenciada con creces esta semana tras las controvertidas declaraciones de la senadora Isabel Soleta, quien, en medio de la discusión de un proyecto de ley para reducir el salario de los parlamentarios, hoy fijado en $43.420.945, defendió el monto y llegó a argumentar que debería debatirse el sueldo de los futbolistas, aun cuando se trata de una actividad privada. ¿Por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho? La gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación y la opinión, reconoce a quién se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo y la dedicación. Yo misma he pasado noches enteras leyendo, dijo la congresista, quien intentaba justificar el por qué un miembro del partido debe ganar hasta 37 veces más lo que devenga un colombiano con un salario mínimo. Sin embargo, semejante defensa no cayó bien entre la opinión pública y sus propios colegas, quienes recriminaron su negativa a reducir los privilegios parlamentarios. No salgo a mi asombro con la senadora Isabel Zuleta. Sus declaraciones son un insulto a la ciudadanía. ¿Cómo puede comparar el salario de los congresistas con el de los futbolistas? ¡Qué desastre! Reclamó la representante Caterina Jubinado, de Alianza Verde. Inclusive, en redes sociales revivieron declaraciones de la congresista en 2021, antes de llegar a su curul. Cuando calificaba de absurdas las cifras que ganan los parlamentarios, no podría de ninguna manera servir para acumular riqueza personal, decía en ese entonces la activista. No obstante, Zuleta también levantó ampolla al admitir que, aun cuando uno prohíbe la constitución, está apoyando con su salario candidatos para las elecciones regionales. Ese es mi deber y mi responsabilidad a través de donaciones que están contempladas por la ley. Son candidatos que necesitan respaldo, no solo con donaciones concretas, en publicidad, sino que voy a los territorios a acompañar sus candidaturas. Para eso necesito el salario, explicó en una entrevista con Blue Radio. Semejante salía en falso podría llevar a la congresista a perder la investidura. Justamente a principios del mes se conoció que la representante Luz María Múnera, del Pacto Histórico, perdió su curul para Antioquia por determinación del Consejo de Estado. Lo anterior, en medio de diferencias por el conteo de votos que terminaron por restituir la curul al opositor Centro Democrático. Vamos a pedir una aclaración del fallo, para que nos digan algunas cosas que aún no entendemos y después vamos a tutelar. La tutela es ante el mismo Consejo de Estado, porque hay que hacer hasta el último esfuerzo y hay que hacerlo bien, explicó la excongresista en diálogo con este diario. Adicionalmente, también en medio del debate sobre la reducción de salarios de los pobresistas, la senadora antioqueña Pía Córdoba desató controversia al asegurar que los senadores y senadoras trabajamos como las prostitutas de Hamburgo. En vitrina. A nosotros nos ven todo. Hoy nos van a clavar un proyecto y es que para rebajar el salario, manifestó. Inclusive la congresista terminó señalada por Verónica Zaraúz, esposa del asesinado candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Pía Córdoba amenazó que no iba a desaparecer, dijo. Estas salidas en faxas se suman a las dificultades que enfrenta la representante Susana Gómez, conocida como Susana Boreal, quien por asuntos de salud se exventó en sus labores legislativas por más de 30 días. Pro anterior, tras denuncias por presunto maltrato laboral que se suman a la contratación, pese a no cumplir los requisitos de su expareja en su equipo de trabajo, Christian David Guzmán, con una remuneración que supera los 9 millones de pesos mensuales. Por si fuera poco, en mayo pasado, tras el escándalo que protagonizó en estado de embriaguez, la Procuraduría sancionó con suspensión e inhabilidad durante ocho meses al senador Álex Flores Hernández, señalado de referirse en términos calumniosos a tres agentes de la policía a quienes llamó asesinos, durante la madrugada del 2 de septiembre de 2022 en un hotel en Cartagena. Aunque no hace parte del pacto histórico, en el listado podría incluirse la representante María Eugenia Lopera, oriunda del municipio de Entre Ríos, quien se salvó y se sancionaba por su colectividad, el Partido Liberal, al salvar con su voto la controvertida reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro, en contravía de la orden de sus directivas.